¡Abre! 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 ¡Sean bienvenidos! Y bueno pues el siguiente tema queremos dedicarlo con afecto y simpatía para toda mi gente de San Nicolás por supuesto ¡Bienvenidos! Bueno pues para mí le queremos decirles a manera de chisme, a manera de comentario Bueno pues nosotros venimos de Nicolás Romero Estado de México hoy por primera vez aquí, hoy en este gran lugar en verdad esperemos ser, que se comprenda ser especial Así es que familia vamos a bailar el siguiente tema algo de la música rica, algo de la música sabrosa algo de la música exclusiva de Sonido Super Charly ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Búscate a la niña más hermosa, tómala de la mano, tráetela al centro de la pista y ¿sabes qué? ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Oye! Úh ¡Vamos! Vamos al ritmo de guanachita rica, guanachita sabrosa Vamos toditos, toditos, toditos a bailar Voy a llamar a los chelos de destina Voy a llamar a los chelos, voy a llamar a los chelos Ay pinche Charlie, ahora si te estás pasando de sabor ¡Ay, un saludo para todos mis clientes que nos acompañan! Madre de la esperanza La borachita sabrosa Sabrosa La borachita de Manuela Háganme un anillo, por favor ¡Ay, pinche frío! Para toda mi gente bailadora ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ahí este bonito! Ya llegó ese pinche Freddy Ya llegó el Freddy Le chale su chefe mantraso, papi Ahí te bauche allí, mantraso, hombre Bueno, órale, muchachón ¡Isto ya estamos del mito! ¡C imposible crecerlo! ¡Aper vez no estamos del mito! Y ahí viene lo sabroso, y ahí viene lo sabroso La presencia del señor Jorge Frausto El único, el original El oso cartero, así señor Para que ya no me negante Bailamos en la vida Este es el que ya me da Bailamos en la vida Bailamos en la vida La autoridad solidera En el corazo vero Supercharly Supercharly Para mi gente de Charly Amiguita, bienvenidos Para Susy Para Dios Vaya para Susy de parte de Dios Que dice que la quiere, que la quiere, que la quiere Chingos Supercharly Supercharly Queremos saludar a todos los stop test, mi hijo Sensación panilla Todos los stop test, mi hijo Ahí les va, ahí les va Ahí te va un Charlie, madraso, mi chavo Ahora le muchachó Ahí la buenachita rija Ahí picha Chanti Ahora si te estás pasando de esas voz Hoy la presencia de Paco y Pacorro De los DJ y el mascotorro ¡Échale Paquino! ¡Échale Paquino! ¡Super Charris! ¡Échale Paquino! ¡Nos vamos al amigo a ver! ¡Mobros locos, locos, locos! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí te va un Charlie madrazo, muchavo! ¡Órale, muchachón! Siente todo nuestro poder en música ¡Sonido Super Charlie!